El gusto que yo ando es de que Dios siempre nos permite andar visitando casos que de veras nos necesitan. Y también acompañada de Dios primero y de Eduardo. ¡Qué chulada! Porque me encanta andar con Eduardo porque él es muy lindo el modo de Eduardo. Me encanta. Muy jovial. Entonces hoy venimos con Eduardo. Muy molestón. Muy jovial, muy molestón. Me gusta, me gusta. ¿Cómo es? Y hoy venimos a visitar a Don Ángel. Con mucho gusto, ¿verdad, Eduardo? Así es, mamá Geno. Pues venimos a visitar a Don Ángel. Pues venimos a darle una buena noticia, ¿verdad, mamá Geno? Sobre la operación, ¿verdad? A preguntarle. A preguntarle. Ah, bueno, preguntarle. Y pues ahí ya ustedes pudieron ver en el video anterior donde pues dimos un paseo desde el inicio de la finca hasta llegar acá donde vive el abuelito Ángel. Así es. Entonces ahora acompañen y nos vamos a ir a hablar cuando no. Pasa usted y lo he hecho, ¿yo? No, usted, no, no tenga pena. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. No mueves los perros. No mueves, ¿no? Chaco, chaco. Ay, yo pensaba que era María, se parece mucho. ¿Qué tal? Permiso. Buenas tardes. Ay, yo amo. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, adiós, mamá. ¿Qué tal, Don Ángel? ¿Qué tal está? Bien, bien, bien. Abuelito Ángel, ¿qué tal? Bien. Feliz y contento que ahora ya mira. Ah, pucha, ¿de veras? Ah, bueno. ¿Qué tal, abuelito Ángel? Bendito Señor. ¿Cómo está? Bien, voluntad de Dios que ya. ¿Se recuerda de mí? No, usted. ¿No se recuerda de mí? No lo conoce. Ni lo conoce. No lo miramos. No, pero mi voz. ¿No se le hace parecido? No se recuerda de esa voz. Es el muchacho que nos viene a traer las fotos. Ahí está. Ajá. Sí, pues, cuando vinimos a descubrir el caso del abuelito Ángel. Ajá. Qué bueno. Pues, ahora vea. Ah, esa sí es buena noticia. Por aquí, de azul vino, señora. Ahí está, puchica, de azul vino, dice, ¿cierto? Un pizón de azul. Ah, no, ese sí está bueno. Yo sí me alegro. Usted se quita su mascarilla porque lo conozco. No, yo sí me pongo muy feliz. Mira. Ajá. En cambio, ahora sí. Ya miren. Ya sí me pongo muy feliz, mamá. Imagina, porque cuando venimos a descubrir el caso, pues, él nos comentaba, ¿verdad? Que él trabajando estaba cuando de la nada, pues, se le apagó la vista. O sea, de la nada. Ajá. Ajá. Y entonces, y bendito Dios, después de cuántos años, que sí se pudo rescatar, pues. Sí, mire. Tres años. Y viera de que ahora dice que él solito se va para el pueblo. Ah, de veras. Se extrañan las personas al verlo, abuelito Ángel. Hasta lloran al verlo. De verdad. Mi cuñada y el consuelo de él, por la Semana Santa, nos dejó aquí adentro. Ahorita voy a venir, se lo voy a visitar a un enfermo allá abajito, nos dejó. Ah, bueno, se apurba ni a almorzar, le dije yo. Le dijimos, pues. Sí, fue usted. Llegó la una de la tarde, dos de la tarde, y no apareció y nos preocupaba. Ay, sí, allá visitando, allá mis cuñadas andaban. Miren. Ajá. Y solito se fue. Solito. Sí, solito, solito. Cuando lo vieron, se empezaron a llorar. Sí. Está jugando otra vez. Ah. Les fue a dar la gran noticia. Sí, bien, solito, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. La otra vez le dije, ahí le dice a su esposa, ahí regreso mi amor. Voy a ir a tal parte. Sí, fue eso. Pero no me hace caso, ¿no? No, no me hace caso, no. A la semana pasada, nos llevó un susto también. ¿Ah, sí? Ajá, cuando yo estaba trabajando. Y entonces me llama mi hermana. Mami, no está papá allí. No, si yo ahorita lo vi que venía para arriba junto con mis dos hijos. Mi hijo y mi sobrino venían para arriba los dos. Y ya eran tres. Yo solo hice seña a mi varón bonos. Le dije yo así. Dije. Así el otro, así. Que no es. El abuelo le señalaba. Ah, bueno. Y entonces, como tenía que trabajar aquí arriba. Ajá. Y solo lo vi donde me, cuando ellos me llamaban. Y entonces no lo podía contestar al fin. Vine aquí a la casa. Ven, me dijo mi mamá. Tu papá no está. Me dijo. Ah, no ha venido. Tu papá. Es del monte, ¿no? ¿Y qué? Pues buscándonos elote. Está diciendo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Es bien trabida. Ajá. Entonces, cabal. Me llamó otra vez mi hermana. Y entonces me dijo mi mamá. ¿Y para dónde se fue? Y dice, ay, se fue aquí para Bastosmeos. Voy aquí para Río. Le dije. Bueno, ya, no. Y dice, ya nos encontramos hasta allá donde lo había visto yo a él. Ajá. Y apareció. ¿Qué? Yo oigo. Uy, los gritaban allá. Bueno, eso otra vez para allá. Ay, Dios. De repente llamaban. Y eran las tres. Llamó. 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 Llamó a la mamá. De ahí la vecina. No. Ahorita entró don Ángel. Ay, mi mamá se asustó. Porque ya no. No. Ya no. Cansado. Sí. Cansado. Pero mire pues qué lindo. Porque ahora es darle gracias a Dios. ¿Verdad? Sí. Y a reina de corazones. Que. Que. Él ya es otra persona. ¿Verdad? Que ya puede salir. Ya se vale por sí solo. Sí. Y ahora falta el otro ojito. Ajá. Pero él ya no quiere, señor. Ya no quiere. Ya no. ¿Por qué? ¿De veras, don Ángel? Sí, señor. Porque él cada poco se nos anda enfermando. Cada poco se nos anda enfermando. Y el viernes. Ah, mañana, 8 de. Sí. Voy a parar, Alex. Así. Sí. ¿Y quién le agarró? No sé. Es un dolor. Y aquí le agarró un dolor. Alguien ya no. Como le dijo el doctor, que tengo un riñón ya dañado. Y por eso le dijo el doctor que ya no hay remedio para operar, señor. Porque ya está grande de edad. Porque ya está grande de edad. Ya es señor grande, señor. Ya no aguanta, señor. Y lo que dijeron ahí en Alex. Y que tiene cálculos o de exigencia renal. Sí. Es más. Ah. Y el riñón. Ah. Entonces le dijo el doctor que así como para él ya no es necesario de operarlo porque ya es grande. Y es, se ve que no aguanta la operación. Ah. Muy bien. Entonces que se dé gusto saliendo a pasar. Muchísimas gracias. Vaya de nada. Muchísimas gracias. Los favores que me han hecho. Yo les felicito mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias todo ese tiempo que me lucharon por mí. Dios tal vez les va a pagar. Yo no los puedo pagar uno sentado porque no tengo. No tengo pena. Muchísimas gracias. Basta con eso. Y el doctor me dijo cuando fui a esta última cita. Y me tocó ir otra vez a otra cita. El 13. Ya mañana. Pero dice Dios. ¿Hoy las 13? Hoy 12. Ah, hoy 12. Mañana. No van a ir. No, dice mi mamá porque la otra vez que se fueron. Me desbañé allá. Él se desmayó. ¿En el Ix? No, en la clínica. No, en la clínica. Ahí con. Ah, ¿y a dónde le llaman? El de la vista, el doctor de la vista. Ah. Ahí con Silvia. Ajá. Vaya. Ah, bien. Entonces. En los viajes que hacían solitos. Sí, sí, sí. Entonces, él ahí se sintió mal. Él se desmayó. Porque cuando han andado con él. No, ahí no ha pasado nada. No, ahí no ha pasado nada. Entonces, de esa vez. Porque cuando, de esa ahí, ahí quedó mal. Pero él no decía. Sí. Entonces. Entonces. Cuando él ya vio que ya se hizo más peor. Eso es cuando nosotros lo llevamos a Alex. Y cuando nos enteramos que él salió mal con los reyes. Ay, pobre. Ajá. Y el doctor pues me. Pongo en mi hija. Ahí en este aparato. Y mis ojos mirando en la luz. Ajá. Y entonces. Él me dice. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Ajá. Como aquí cerro, mira. Pues que cinco dedos. Ajá. Pero ya más retirada. Ya no alcanzo a ver. Ya no alcanzo a ver. Ya no. Entonces. Dijo él. Con la secretaria. Secretaria el que apunta. Ajá. Ajá. Le dijo. Solo dos metros. Alcance a ver. Un poco, señor. De dos metros, señor. Pero ya más ya no puede mirar. Ya, señor. Ya es la avanzada. El tiempo, señor. Sí, puede. Y entonces me dije. Y tú vi. Mire usted con este. Este ya no le digo. Es la izquierda. Ya no mire nada, señor. Ajá. Y usted quiere operarse con esto. ¿Para qué? Le dijo. Si ya no mire nada. Ya no mire nada. Le dijo. Basta con esto. Mire. Alcance a ver en mi camino. Basta con mi camino que mire. Gracias a Dios. Sí, sí, así. Porque usted ya, señor, ya para ochenta y ocho años ya no. ¿Ochenta y ocho? Sí, o setenta y ocho. Ah, setenta y ocho. Sí, setenta y ocho. Sí, así. Ah, lo lindo. Lo importante es que Dios le ha dado esa vida, ¿verdad? Tan lindo, nuestro señor. Sí. Sí. No. No. No.